Vamos al aire, estamos aquí platicando con Mayed Nasur, director de la compañía Enseña Teatro. Nos va a llevar a cabo en León próximamente, en la zona de Centro de León, en Enquino Rom, un maratón de teatro independiente. Así es, este es un primer festival, o un maratón de teatro que estamos haciendo a beneficio de un actor nuestro, que es Marco Trejo, es un actor sordo. Y estamos haciendo este maratón para recaudar fondo, y todos los espectáculos que están dentro de este maratón han sido donados por las compañías. Todo el dinero recaudado va a ir para la familia de Marco, para que pueda comprar el implante de cloquear, que se le dañó, y yo creo que ya lo había hablado acá, y no contigo. Habías platicado, sí. Había estado acá, y entonces, pues estamos haciendo este primer maratón de teatro, que está conformado. El fin es benéfico, pero la idea es que sea un maratón con excelencia en cuanto a la cuestión escénica. Pues sí, esa es la idea. La idea también es un poco que también surge como la posibilidad de que esto lo podamos implementar de manera constante, o sea, hacer uno o dos al año, inclusive, pues también puede ser con la finalidad de que sea benéfico. A otras organizaciones. A otras organizaciones. Es una vinculación, de alguna manera, también, de la actividad teatral. ¿Por qué la dinámica del maratón? ¿Será una obra tras otra? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, es una obra tras otra. Si tú compras un boleto, puedes comprar el boleto por todas las funciones, o compras un... por cada función son 80 pesos. Si las compras todas, pues tienes un descuento, ¿no? Y la idea es que sea un día completo de teatro. ¿Empiezan a qué horas? Empezamos a las 2 de la tarde, creo. ¿Sábado 18 de noviembre? Sábado 18 de noviembre, sí. ¿Y cuántos grupos están participando? Están participando Moebius, con un espectáculo de clown que se llama Gluglug. Está participando Teatro Escénico, con Novia de Rancho y El Perro, creo. Y estamos participando nosotros con... Teatro, Enseña Teatro. Sí, Enseña Teatro, con Palabra por Seña. Es un poco lo que tenemos acá. Déjame buscar acá. Y eso implica, pues, unas 4 o 5 horas, o cuántos... Sí, mira, tenemos a las 2 y media Gluglug, que es un espectáculo de clown, donde está, pues, que es Celia... Moebius, me dijiste. Sí, Moebius y Celia y Julio, pues, que han sido como parte fundamental de este proceso, de este proyecto. Esta Palabra por Seña, que es Enseña Teatro, es el grupo de teatro de sordo, de donde pertenece Marco. ¿Y él actúa también? Marco actúa, por supuesto que sí. No tiene el implante, no puede escuchar, pero sí puede actuar muy bien. No, eso no. Y tenemos Los Perros, Los Saqueadores y Novia de Rancho. Y también el grupo de teatro de Casa de la Cultura. Todo en Kino. Todo en el Kino Room. Bueno, incluso comer ahí, ¿no? Sí, pueden comer ahí. También hay ventas de refrescos y sanduchitos y cosas de esas, va a haber todo eso. En términos artísticos, ¿qué persiguen? También dejar en claro la calidad del teatro que se está haciendo. Pues sí, un poco también es la promoción. Es una muestra alternativa. Es una muestra alternativa. Sí, no tiene nada que ver, por supuesto, con la Muestra Nacional de Teatro o el FIAC. O sea, sino más bien es un poco como sumarnos al abanico. Te acuerdas cuando el llanero solitito venía al Cervantino y decíamos, estaremos en el Cervantino por afuerita. Por afuerita. Ah, pues sí. Eso sí. Pero sí, no, no, realmente no tiene nada. O sea, realmente es como la fecha, se está hecho principalmente. Bueno, y entiendo, es el fin de semana del Festival del Globo también, ese sábado 18. También es el Festival del Globo. Buen fin. El buen fin. Tienen que hacer descuentos. Hacemos un descuento, sí. Y el día viernes estamos dentro del marco del Festival del Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano, que se está realizando en el Instituto de Cultura y se está haciendo en el Teatro María Grieber. Nosotros vamos a cerrar también con un espectáculo que es La Guerra no es Juego de Niños, que es teatro de, bueno, hecho por nuestra compañía de teatro, que hay actores sordios y hay doctores oyentes. Muy bien. Oye, ¿cómo está la situación del teatro en este momento en León? ¿Se van a presentar algunos grupos en la muestra? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay grupos de teatro de León, por supuesto que sí. Pues está muy bien y de hecho ahorita se está haciendo este congreso, esta reunión de creadores teatrales de León, se está haciendo en la Casa de la Juventud. Ayer estuve yo participando con ellos, van a ser dos días y se están haciendo pues un poco como de proyectos y la idea es que de acá salgan como algunos proyectos donde... Estuviste en esta obra que se montó en el Bicentenario, esta de Gogol, en directores locales. El proyecto, el inspector. Sí, con un director de México. Sí, no, no, no estuve. Este tipo de experimentos parece que también son interesantes. Son muy buenos, yo creo que sí es muy, muy bueno y los actores, todos eran actores de León y está maravilloso el espectáculo, no sé si lo fuiste. Yo lo fui a ver. Me pareció maravilloso el espectáculo, me pareció muy bonito, muy buen trabajo de los actores y además es una obra que a mí me gusta mucho y creo que es una obra que también va mucho con lo que está pasando. Sí, un gran texto, pero puesto muy dignamente y una puesta en escena arriesgada e interesante. Sí, sí, la verdad sí. Yo creo que el público también respondió muy bien. Y sí, en León se está haciendo muy buen teatro. León tiene un teatro saludable y ahorita con todas las cosas que se están haciendo pues yo creo que va a ser muchísimo más saludable y muchísimo más fuerte. Hay muchísimas compañías que están saliendo de las escuelas de teatro, mucha gente interesadísima. El hecho de que León sea también sede de la Muestra Nacional de Teatro es importante porque quiere decir que en León están sucediendo cosas interesantes y aparte de eso pues León tiene un público muy... digamos que tiene un público preparado, ¿no? O sea, es un público también exigente. ¿Y va la gente a esos espacios pequeños alternativos? Sí, sí va. ¿Tiene su lojo de público? Sí, sí, cómo no. ¿En Kino Room el espacio cómo lo han adoptado? ¿Va a funcionar para todas las obras? Porque, bueno, un montaje y un desmontaje, ¿qué van a hacer? Sí, la idea es un montaje, es muy sencillo, de montaje es muy sencillo y la idea es que termina una baja, hay un tiempo prudente y empieza la otra función, ¿no? Y la idea es que sea continuo, ¿no? Quiero a ver qué tal. Bueno, pues ojalá, boletos disponibles, pues el día de la función. Sí, el día de la función, ahí los pueden comprar y los descuentos y todo. Bueno, sabiendo además que el fin de la taquilla que se reúna es este tema altruista, de ayudar a un actor sordo que quiere recuperar su capacidad de escuchar. Sí, lo importante de Marco en este caso, que Marco es un vínculo muy importante dentro de la comunidad sorda y la comunidad oyente. Marco es maestro de lengua de señas y entonces a partir de Marco mucha gente sorda encuentra como el vínculo hacia el oyente. O sea, Marco sirve también de intermediario. He hablado mucho de integración, pero esto tiene que seguir métodos y formas específicas, no se da nomás así por buena voluntad. ¿Cómo lo...? La integración de las personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente se tiene que hacer mediante gentes como Marco, ¿no? Pues sí, de alguna manera, porque también es la confianza. O sea, no es igual que un sordo que habla solamente en lengua de señas y tienes a un oyente y no sabe, o sea, como las cosas que pasan dentro de un hospital. O sea, el sordo no puede decir, me duele acá porque siento que el pecho se me aprieta, ¿no? O sea, tienes que tener un intérprete o puede pasar esta persona sorda y nadie lo va a entender porque dentro de la institución o del hospital no hay nadie que hable lengua, ¿no? Es importante que recupere su capacidad de escuchar. Exactamente. Muchas gracias, señor. No, muchísimas gracias. Éxito en ambos objetivos, en el tema de dejar claro la calidad del teatro independiente en León y de lograr una buena recaudación. Así es. Y también vamos a estar en Irapuato, el... déjame buscar acá. ¿Igual con el maratón? No, no con el maratón. Vamos a estar dentro de la celebración de los 120 años del Día del Sordo. Los 150 aniversarios del Día del Sordo, ¿no? Con Enseña Teatro. Con Enseña Teatro vamos a tener el trabajo Palabra por Seña, vamos a tener una conferencia sobre cultura de sordos y vamos a tener, bueno, dos funciones y jugando, que es una dinámica también que se va a hacer y el boleto general de 120 de todas las funciones, es una especie de maratón también. ¿Qué día es esto? Eso es el día domingo 23, 26 de noviembre. Una semana después. Domingo 26 de noviembre, sí. Boleto general, sí, 120 y el descuento es de 60 pesos y boleto por actividad son 80 pesos. Muy bien. Entonces vamos a llevar ahí la... Esto es disponible en redes sociales de información. Sí. Ahí está también. En tu página de Facebook. En tu página de Facebook. En tu página de Enseña Teatro. Bueno. Bueno. Te agradezco mucho que nos compartas la información. Vamos a una pausa, vamos a hablar cuando regresemos con el nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial en León, José Arturo Sánchez Castellanos, en un momento.